Cuando te cueste respirar y tu voz vuelva a naufragar Y la vida te enseñe su rostro más cruel Si sientes que no puedes más, vas perdiendo tu libertad Si el destino no guarda un trébol para ti, ponte a escribir Alta la mirada y no desmarcha atrás, de tu corazón desafía el viento Nunca des la espalda a la tempestad, que tus sueños hoy viajes para adentro No guarda la mirada y no desmarcha atrás, ponte a escribir Si la luz vuela a oscuridad y estás harto de caminar Si tu obra son rincones toquidos de Dios Si hay cristales bajo tus pies y la niebla no deja de, si has borrado las huellas Que debes de seguir, acto por ti Alta la mirada y no desmarcha atrás, de tu corazón desafía el viento Nunca des la espalda a la tempestad, que tus sueños hoy viajes para adentro Alta la mirada y no desmarcha atrás, ponte a escribir Alta la mirada y no desmarcha atrás, de tu corazón desafía el viento Nunca des la espalda a la tempestad, que tus sueños hoy viajes para adentro Alta la mirada y no desmarcha atrás, ponte a escribir Alta la mirada y no desmarcha atrás, de tu corazón desafía el viento Nunca des la espalda a la tempestad, que tus sueños hoy viajes para adentro Alta la mirada y no desmarcha atrás, ponte a escribir Alta la mirada y no desmarcha atrás, de tu corazón desafía el viento Nunca des la espalda a la tempestad, que tus sueños hoy viajes para adentro Alta la mirada y no desmarcha atrás, alta la mirada y no desmarcha atrás Que tu corazón desafía el viento, nunca des la espalda a la tempestad Que tus sueños hoy viajes para adentro, alta la mirada y no desmarcha atrás